...alcohólicas en los jóvenes, eso nos llamó la atención en los corzos capitalinos, que eso, bueno, habría que hacer un medio de difusión más para evitar, más que nada, el consumo de alcohol. ¿Cuál era el cuadro que presentaban? ¿Tenían algún tipo de complicación con el alcohol? No, sino que se observó que consultaban bastante y además estaban intoxicados en forma alcohólica, ¿no? O sea, consultaban por el tal con el ojo, pero estaban intoxicados, más que nada, en la juventud, ¿no? ...menores, adolescentes, que eso tendríamos que ser hincapié para tratar de evitar, ¿no?, el consumo de alcohol. Y con respecto a los accidentes, se registraron 76 accidentes de tránsito, de lo cual tuvimos que lamentar solamente dos óbitos, uno el viernes de la noche, que fue en el barrio Constitución, en Palpalá, que fue un peatón atropellado, y el sábado de la noche, que fue un ciclista atropellado en la colectora de acá en Alto Comedero. ¿Tiene que ver con el alcohol este tipo de incidentes viales? ¿También han atendido gente que chocó con el vehículo estando en estado de ebriedad? Siempre en época de carnaval hay aumento del consumo de alcohol, por lo tanto hay más accidentes de tránsito. No sé si estaban, o sea, alcoholizados los que atropellaron, pero sí se observa de que hay un mayor consumo de alcohol, y eso tratamos de prevenir en forma de la difusión para evitar estos accidentes de tránsito por el consumo de alcohol. ¿Van a desplegar operativos ahora en el norte, en las yungas, en la capital? Exactamente. Bueno, ahora se nos viene el carnaval grande, de los cuales vamos a reforzar lugares estratégicos, que son Humahuaca, con dos móviles de alta complejidad, para evitar cualquier situación en el caso de la comunidad de gente más que nada en Humahuaca. Después tenemos el móvil en Purmamarca, que ellos también son un lugar estratégico para ver el tema de que está Maimara cerca, Tilcara cerca. Y vamos a reforzar todo lo que son los corzos capitalinos, los tequis acá en la capital, el Edesma, los corzos del Edesma, de San Pedro, de Perico.